Quiereme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere verás, como te quiero yo a ti, es imposible mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere verás, como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo, tan separados vivir. Tan separados vivir. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Tan separados vivir. Tan separados vivir.